Todas las noches, amor, me atericen tus manos, bebo de tus pesones, la mía, la vida, y tú me alimentas de susurros, susurros apasionados, arranco los gemidos divinos de tu cuerpo violino, que estás en mis labios, en mis labios, en mis labios, me envuelves en tu cuerpo Toda la noche, todas las noches, amor, me acarician tus manos, me besan, besan Susurrando palabras, palabras sensuales, palabras sensuales, palabras sensuales Que miedos llenos de pasión Este idilio es divino Cerebramos con vino El ritual de este tan tan malmífico Tú a mi lado sedienta de amores Vestida en sedas Sedas transparentes Yo amañado, amamantado en tu seno Amamantado en tu seno Bebiendo la sabía de tu sexo impecable Afuera la aurora empieza a irrumpir Con albores de luces doradas Y hay cantos de aves que anuncian Nuestra felicidad Rueda por los riacheros A las de aves tornasol Me acarician tus manos Mariposas posadas Mariposas posadamente en tu espalda Luis Señor es el trino celestial Todas las noches amor Bebo en tus pezones La miel de la vida Y tú me alimentas con tus susurros 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 Apasionados Arranco gemidos divinos De tu cuerpo violín Que se extasi en mis labios Mis labios Y tú me alimentas con tus manos Y tú me alimentas con tus manos